Hola, Pubilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, incluso válido para primero de bachillerato, sobre operaciones combinadas con radicales, donde vamos a resolver un par de ejercicios. El primero que tenemos es este de aquí, y digo que es una operación combinada, puesto que aquí tenemos diferentes operaciones. Tenemos aquí una raíz con un producto dentro, dentro de estos paréntesis también hay más raíces, aquí una suma con otra raíz, una fracción con otra raíz, es decir, tenemos aquí una operación donde combina diferentes operaciones, todas ellas relacionadas con radicales. Entonces, lo importante es seguir el orden correspondiente, lo que toca hacer siempre, de la manera que toca para evitar problemas. Entonces, vamos a explicarlo muy paso a paso, detenidamente, para que no nos perdamos en ningún momento. Entonces, tenemos, aquí yo veo una raya de fracción muy grande, pues nada, la voy a seguir copiando, y tengo una raíz cuadrada, y dentro de esta raíz cuadrada estoy viendo un producto, una multiplicación de dos términos, ¿vale? Dos términos, dos binomios que contienen raíces. Entonces, de hecho, estoy viendo aquí una expresión del tipo a más b por a menos b, es decir, suma por diferencia, lo veis, tenemos cuatro raíz de tres, también lo tengo aquí, tres raíz de dos, también lo tengo aquí, aquí más, aquí menos, es decir, una expresión de este tipo, suma por diferencia, que como bien sabemos esto es diferencia de cuadrados, es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, es decir, tenemos cuatro raíz de tres, que sería el primero, esto elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, tres raíz de dos elevado al cuadrado. Esto es lo que nos quedaría dentro de esa raíz. Y ahora tendríamos más tres raíz de 30. Podría quizás pensar en descomponer en factores primos el 30, que es dos por tres por cinco, sin embargo, no lo voy a hacer porque veo que no voy a poder extraer de la raíz. Si tengo dos por tres por cinco, los exponentes son todo unos, son más pequeños que el índice de la raíz, por tanto, ahí veo que no voy a poder hacer nada. ¿Vale? Por tanto, en un principio eso lo voy a dejar de esta forma. Y la raíz de 120, pues la voy a dejar en un principio así y ahora iremos avanzando a ver qué más podemos hacer. Entonces, en un primer paso yo haría esto. ¿Vale? Entonces, seguimos por aquí, vamos a ver qué haríamos en el siguiente paso. Pues tenemos raya de fracción, raíz cuadrada, ¿vale? Y aquí tenemos el cuadrado de un producto. Este cuadrado afecta tanto al cuatro como a la raíz de tres. Entonces tenemos cuatro al cuadrado, que eso es 16, y ahora por la raíz de tres elevado al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan, por tanto, me queda raíz de tres al cuadrado, que es tres. ¿Vale? Por tanto, aquí por tres. Y ahora menos, lo mismo, tenemos el cuadrado de un producto, cuadrado de tres que es nueve, por la raíz de dos elevado al cuadrado, que eso vale dos. Tendríamos eso dentro de la raíz y aquí más tres, raíz de treinta, ya fuera de esta raíz. Y en el denominador, fijaos qué es lo que voy a hacer. Mirad, yo estoy viendo que ciento veinte es, lo podría descomproner en factores primos, sin embargo, creo que no me conviene. Viendo que aquí tengo la raíz cuadrada de treinta, quizá me voy a expresar ciento veinte como cuatro por treinta, ¿vale? Y cuatro es lo mismo que dos al cuadrado, por tanto, lo voy a poner como dos al cuadrado por treinta. De esta forma, así. Y ahora veremos con qué intención hacemos esto. Por tanto, tenemos aquí raíz cuadrada de dieciséis por tres, esto es cuarenta y ocho, nueve por dos es dieciocho, cuarenta y ocho menos dieciocho, eso vale treinta, qué bien, qué bien, treinta por aquí. Ahora más tres raíz de treinta, parece que me lo hayan preparado para tener raíces semejantes. Y en el denominador, fijaos que tengo dentro de la raíz dos al cuadrado por treinta, el dos al cuadrado puede salir de la raíz como dos, ¿vale? Y dentro de la raíz queda treinta. Bien, pues nada, llegado a este punto, pues esto ya lo tenemos, fijaos que tenemos aquí. Raíz de treinta más tres raíz de treinta, aquí aunque no lo veamos hay un uno. Una raíz de treinta más tres raíces de treinta, pues eso es cuatro raíces de treinta. Dicho de otra manera, un caramelo más tres caramelos son cuatro caramelos. Una raíz de treinta más tres raíz de treinta, cuatro raíz de treinta. Y el denominador tenemos dos raíz de treinta. Puesto que tenemos aquí la raíz de treinta, multiplicando arriba y abajo, sin ningún problema, puedo cancelar. Totalmente me queda cuatro partido por dos, finalmente igual a dos, que sería el resultado de esta operación. Lo veis como siguiendo un orden claro y con determinación. Al final un ejercicio como este, por muy combinada que parezca la operación, al final se reduce bastante y queda, digamos que no muy complicado. Pues nada, borramos y pasamos al siguiente ejemplo. Pues bien, tenemos la siguiente operación también combinada. Tenemos aquí una multiplicación, un paréntesis, aquí hay una resta, con fracciones, donde en el numerador y denominador hay raíces. Por tanto, pues esta operación tiene un poco de todo. Entonces, el orden de operaciones me diría que me fuera en primer lugar al paréntesis. Por tanto, la raíz cúbica de dos que tengo por aquí fuera lo voy a copiar y ahora voy a ver de qué manera operar esto. Entonces podría intentar restar estas fracciones reduciendo a común denominador, sacando aquí el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Sin embargo, voy a probar, no sé, o intentarlo de esta manera. Voy a intentar aquí, puesto que tengo un cociente de dos raíces, cada una con un índice diferente, ¿vale? Voy a reducir a índice común, ¿vale? Entonces tengo aquí raíz cuadrada entre una raíz cúbica, voy a reducir a índice común, que es calcular el mínimo común múltiplo de los índices, mínimo común múltiplo de dos y de tres, que es seis, ¿vale? Por tanto, aquí voy a tener un cociente de raíces sextas. Raíz sexta por aquí, raíz sexta por aquí, ¿vale? Y ahora completamos el radicando el interior de la raíz, entonces tenemos seis dividido entre dos, ¿vale? Que es tres y tres por uno, que es el exponente del doce, me quedará aquí, por tanto, doce elevado al cubo, ¿vale? En el denominador tengo seis dividido entre tres, que es dos y dos por uno, que es el exponente del ocho, me va a quedar ocho al cuadrado, ¿vale? Menos, aquí poco puedo hacer, dos raíz de tres partido por tres, por tanto, esto lo dejo así, ¿vale? Me queda raíz cúbica de dos, esto fuera, multiplicando a. Y aquí estoy viendo, estoy viendo que puedo agurpar ya en una sola raíz, ¿vale? Esto será raíz sexta de, en el numerador me queda doce al cubo, el denominador me queda ocho al cuadrado, menos, copio igual, dos raíz de tres partido por tres, ¿vale? Seguimos, ¿qué más podríamos hacer ahora? Por lo pronto, la raíz cúbica de dos, seguimos copiando, igual, y aquí me queda raíz sexta de, ¿qué puedo hacer aquí? Pues aquí lo que se me ocurre que debería de hacer es descomponer en factores primos tanto el doce como el ocho, para ver si puedo extraer algo de la raíz o simplificar la raíz, vamos a intentarlo. Entonces, la descomposición del doce es dos al cuadrado por tres, ¿vale? Por tanto, me quedaría dos al cuadrado por tres, que eso a su vez está elevado al cubo, ¿vale? Como ahí tenemos, y el denominador me queda ocho al cuadrado, ¿vale? Ocho es dos al cubo, y eso elevado al cuadrado, menos, aquí sigo copiando igual, dos raíz de tres partido por tres, venga, raíz cúbica de dos por paréntesis, ¿qué es lo que me queda aquí? Pues tendría, tendría, vamos a ver, raíz sexta, ¿vale? Raíz sexta, y aplico propiedades de las potencias, aquí tengo dos al cuadrado elevado al cubo, potencia de una potencia, multiplico exponentes, dos por tres, seis, y ahora por tres elevado al cubo, tres elevado al cubo, y el denominador me queda dos elevado a potencia de una potencia, multiplico exponentes, tres por dos, seis, y ahora menos dos raíz de tres partido por tres, y aquí qué bien lo que estoy viendo que está pasando, y es que dentro de esta raíz puedo tachar este dos a la sexta con ese dos a la sexta, por tanto me queda raíz cúbica de dos por, y de hecho así la fracción esta desaparece, qué bien, me queda raíz sexta de tres al cubo, menos dos raíz de tres partido por tres, ¿vale? Por tanto al final este término de aquí equivalía a algo tan sencillo como esto, que además esto puedo hacer algo más, fijaos como en esta raíz, ¿vale? Bueno, voy a copiarla de fuera, raíz cúbica de dos por, esta raíz, como digo, no puedo extraer factores de la raíz porque el exponente, en este caso tres es más pequeño que el índice de la raíz, sin embargo lo que sí que puedo hacer y voy a hacer es simplificar el radical dividiendo el índice y el exponente por un divisor común, puedo dividir entre tres claramente, por tanto tendré raíz de seis dividido entre tres que es dos, por tanto raíz cuadrada, lo veis aquí hay un dos, era tres elevado a tres dividido entre tres que es uno, por tanto tres elevado a uno, es decir, raíz sexta de tres al cubo, esto es lo mismo que raíz cuadrada de tres, ¿vale? Porque esto es lo mismo que tres elevado a un medio, si expreso la raíz como una potencia de exponente fraccionario, tres elevado a un medio y esto es lo mismo que tres elevado a tres sextos, tres sextos y un medio son fracciones equivalentes, ¿vale? Por tanto esto ya lo tendría así, ¿vale? Menos aquí dos raíz de tres partido por tres, ¿vale? Llegado a este punto es cuando veo que dentro de este paréntesis voy a poder hacer esta resta sin ningún problema puesto que estas raíces son semejantes, aquí tengo un término en raíz de tres y aquí otro término en raíz de tres, ¿vale? Por tanto aquí tengo un uno dividiendo, ¿vale? Por tanto lo que voy a hacer va a ser poner aquí un denominador común, entonces pongo un tres por aquí debajo, pero claro no puedo poner un tres porque sí, por mi cara bonita, ¿vale? Por tanto compenso poniendo un tres arriba, es lo mismo que si digo hacer mínimo común múltiplo de tres y uno para reducir a denominador común, ¿vale? Por tanto nada, esto ya lo tenemos, ya lo tenemos esto raíz cúbica de dos por, ¿vale? Fijaos que aquí ya tengo una resta de fracciones con el mismo denominador que es tres, ¿vale? Lo veis, lo escribo en ese denominador y ahora ya opero los numeradores, me quedaría tres raíz de tres menos dos raíz de tres, tres caramelos menos dos caramelos son un caramelo, tres raíz de tres menos dos raíz de tres es uno raíz de tres o lo que lo mismo raíz de tres, ¿vale? Quedaría así, ¿vale? Por tanto me queda, aquí ya multiplicando, estas dos raíces se multiplican, tendría raíz cúbica de dos por raíz cuadrada de tres partido por tres, ¿vale? Y aquí puedo hacer algo más, puedo hacer algo más y voy a seguir por aquí que me queda algo despacio. Aquí tengo una multiplicación de dos raíces de diferente índice, por tanto lo que hago es reducir a índice común, índice común de tres y de dos, ¿vale? Que es seis, por tanto me va a quedar raíz sexta por una raíz sexta, ¿vale? Aquí me va a quedar dos elevado a cuánto? Seis dividido entre tres que es dos, dos por uno que es el exponente ese, dos, dos al cuadrado. Ahora seis dividido entre dos que es tres, por uno tres, es decir, tres al cubo. Tres al cubo, aquí partido por tres, esto ya puedo agrupar en una sola raíz, puesto que ya tiene el mismo índice y dentro de la raíz me va a quedar dos al cuadrado por tres al cubo partido por tres, es decir, raíz sexta de, y ahora ya calculo, bueno, dentro de esta raíz ya veo que no voy a poder sacar nada, ¿vale? Aquí los exponentes son más pequeños que el índice, por tanto, o bien lo dejo así o bien calculo, ¿vale? Tengo dos al cuadrado que es cuatro, tres al cubo que es veintisiete, veintisiete por cuatro que son ciento ocho, ¿vale? Por tanto, raíz sexta de ciento ocho partido por tres y esto sería la versión más simplificada que equivaldría a esta operación de ahí.